Lo que yo soy, ¿soy o aparento ser? Lo que yo digo, ¿lo digo de corazón o simplemente lo digo nada? ¿Por qué? Porque en esa pureza de mi interior, me autolimpio, me autoanalizo, me autocambio, esa pureza, esa limpieza interior, es el descenso, el descanso, es el descanso del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo hoy empieza a notar ironía, hipocresía, mentira, Él resiste, porque Él es muy resistente, Él es más que elástico, Él es muy resistente, Él resiste, porque la intención de Él es convertirnos para que nos salvemos. Convertirnos significa cuando estamos bien, porque el Espíritu Santo no va a ir a un pecador para convertirlo, ¿está escuchando? El Espíritu Santo de Dios trata con el creyente, que está abstrucho, que está en pecado, que está enfermo, que está mal, entonces Él trata de convertirnos, reconvertirnos a nosotros para que no se pierda aquello por lo cual el Santo de los Santos dio su vida en la cruz. Entonces la tarea del Espíritu Santo es trabajar a través de la palabra. Ahora, una vez que recibimos la palabra y somos salvos, viene la gracia y la verdad para alumbrarnos y nos va edificando y vamos creciendo y se va a manifestar en nosotros hasta el tiempo de la cosecha, pero la gracia de Dios nos enseña que ahora nosotros vamos a impactar a los demás con el cambio que hubo en nosotros. Pero mientras nosotros vamos creciendo en gracia y en estatura, Él nos va enseñando las artimañas del diablo para que seamos precavidos. Nos marca el límite para que no juguemos con la gracia, que no deseche la gracia. Me enseña también que tengo libre albedrío, pero que yo no puedo hacer lo que quiero y si lo hago, el Espíritu Santo me va a exhortar, me va a exhortar en mi mente y en mi corazón, me va a exhortar por otras personas y ya por tercera vez Él va a permitir que se manifieste mi necedad de modo que yo sea avergonzado. Si resisto en ese tercer punto, decirle al que está tu lado, no tienes más remedio. ¿Qué hace? ¡Te suelta! Decirle al que está a tu lado, tenle por gentil y publicano. ¿No escuchaste esa palabra? Si un hermano tiene un problema, exhórtalo. Si sigue teniendo problemas, llámalo y exhórtalo. Y si sigue haciendo lo mismo, tenlo por gentil y publicano, porque se ha perdido en su... Hay una palabra, ¿no? Por su propio juicio están condenados. A ver si me lo encuentro. ¿Qué es su propio juicio? Razonan, pero apoyados en su prudencia, porque carecen del temor de Dios. Se lo explico otra vez. Razonan, pero se apoyan en el yo, en el yo-yo que tengo adentro. Yo, 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 yo no dije, yo no hice, yo no, 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 yo, yo, yo no. No, porque no hay temor de Dios adentro. Entonces, la verdad en esa persona no se manifiesta, no sale verdadero. No hay juicio en esa persona. Y Dios mira en nuestro interior. Y Dios dice, déjalo. En otras palabras, córtalo, porque ahí no utiliza la tierra. Oiga, creció. Pero a la hora de la manifestación no hubo fruto. No hay fruto, no hay fruto, no hay fruto, no hay fruto, no hay fruto. Entonces viene el jardinero y dice, córtalo. Juan capítulo 15. Yo soy David, vosotros los pámpanos. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que está en mí, pero que no da fruto. Lo corta, uno. Lo saca, dos. ¿Vos te pensás que la gente que se va a ir a la iglesia, se van por su propia voluntad? No, es Dios que lo saca. Porque Dios ya lo juzgó. Decirle que está traído, si todavía está acá. Es porque su gracia te está sosteniendo. Pero no pisotees la gracia de Dios. A ver, el que se va de la iglesia casi siempre, ¿qué suele decir? No, ese hombre está loco. A ver, otra vez. ¿Razonó? No hay temor de Dios. Se apoyó en su propia prudencia. Al no haber temor de Dios, no va a la palabra de Dios para saber si lo que está haciendo está bien o está mal. Si le haces coquilla la palabra, deje que penetre. Deje que le sane. Decirle que está a tu lado. ¿Te está poniendo mal esta bichera? ¿Te está poniendo mal esta bichera? Me ponen mal esta bichera y los gusanos salen para afuera. Y entonces está incómodo. Ahora, la persona, hombre-mujer, causa división. ¿Pero por qué? Porque se ha pervertido. La persona cuando razona sobre lo que se le habla, pero no se apoya en la palabra. Cuando se apoya en la palabra, tiene temor de Dios. Cuando no se apoya en la palabra, no tiene temor de Dios. Y se apoya en su propia prudencia. Su propia prudencia le dice, pero hoy está bien. Esa persona tiene algo contigo. Ese pastor está puro palo. Entonces, se pervierte y está condenado por su propio juicio. ¿Y qué hace? Peca, pero no se da cuenta. Está condenado, está condenado, pero no se da cuenta. Ahora, antes que tome una decisión y se manda a mudar, y dice, ah, me voy para otra iglesia. Dice, ah, acá he encontrado una iglesia bárbara. Porque dice, mirá, como está ahí en el hotel, lo sé de una iglesia, no sé de dónde salió, que no hay pastor. Todos predican, todos enseñan, pero están todos contentos por una razón. No se pide Dios. ¿Por qué? Porque según su propio juicio, ellos están bárbaros. No, pastor. Lo que pasa es que ahí te enseñan la palabra. Ahora no es Jesús, es Yasúa. Y entonces, le están hablando a usted, testificando de Cristo, ya no nombran a Cristo, no nombran a Jesús. Y dice, porque Yasúa murió en la cruz. Usted dice, pero yo siempre escuché que Cristo murió en la cruz. No, Yasúa es. Yasúa. ¿Pero por qué Yasúa? No es Jesús. No, Yasúa, el verdadero nombre de Él. Entonces están enredándose con sus propios pies. Con sus propios pies. Se pisan el cordón. Y se tropiezan. ¿Por qué? Porque quieren buscar algo en sus emociones que le digan, yo descubrí el secreto del Evangelio. Ahora va a haber poder. Pero entonces, Dios se equivocó cuando escribió la Biblia. Que tenemos que ir a rescarbar en los hebreos. Tenemos que ir a rescarbar en la ley. Pero si la ley no lo salvó a ellos, ¿cómo me va a salvar a mí? Es como la armadura de Saúl. Viene David a combatir al gigante. Y viene con un interior poderoso. Y Saúl, que está temblando, lleva mi armadura. Yo te la presto. Y David le dice, bueno, yo te respeto como rey. Sos mi rey. Así que yo me pongo tu armadura. No, no, no me sirve, Señor. Tómela. En su corazón, David hubiera pensado, ¿no te sirvió a vos? Y lo que a vos no te sirvió, ¿querés que me sirva a mí? No, dejame a mí, que en mi comunión Dios me dio una estrategia. A este le doy una pedrada entre las cejas, lo mareo, y le saco con su propia espada lo mato. Acabó el problema. Pero esa era la visión de David. Pero Saúl se la quería nublar. Pero David ya había sido ungido. Y había tenido tiempo con Dios. Por tanto, no le iban a sacar la visión. Porque el que lo puso en el campamento para un propósito fue Dios. Y ellos hace 40 días que estaban sin poder cumplir el propósito de Dios. Vino David, mató el gigante. Y la unción de David, cuando se desató sobre el gigante, también cubrió la gracia y la misericordia y el señorío de Dios sobre Israel. Porque de eso se trata. Dios te da una visión, te da una unción. Dios no... David no fue corriendo a pedir al pueblo, dice, yo vencí al gigante, yo necesito a ese rey. Se sometió al rey. Porque quien puso al rey fue Dios. Quien saca al rey fue Dios. Y David solo profetizó cuando fue con aquel que dijo, este es el día que el Señor ha dicho, quitaré a tus enemigos delante de ti. Mira, está durmiendo y no nos oye. Déjame que agarre la lanza y lo atravieso con la lanza. Un solo golpe y no le daré dos. Él dijo, no. Si Dios no lo quita, que muriendo o cayendo en la batalla pero no es de nosotros el quitarlo. Lejos de mí tocar al ungido del Señor. Por supuesto que la misma unción que derribó el gigante, la misma unción, manifestó una de las facetas de la unción que es la gracia para que David deje que la gracia lo dirija. Esa gracia lo llevó a David, esa unción, esa presencia lo llevó a David a consultar. Señor, ¿qué haré? Haz tal cosa. Ganaron esa batalla. Vino otra batalla y dice, y David volvió a consultar. Y Dios le dio otra estrategia. Y ahí usted se da cuenta diciendo, qué bueno que es que la primera vez consulté y Dios me dijo cómo hacerlo, pero no te dijo que lo hagas así en todas las ocasiones, cada ocasión. Pregúntale a Dios. Usted no le pregunta mucho a Dios, ¿no? Usted suele hacer lo que se le da la gana. por eso las cosas le salen mal y así está enseñando a su familia. Y después cuando las cosas le salen mal y se sienta a hacer número, usted se enoja cuando todo le sale mal. Pero cuando alguien le quiere decir que está haciendo las cosas mal, no quiere escuchar. porque usted cree que es una mujer vieja o un hombre viejo y que porque usted es mayor, Dios no le puede decir nada a usted. Mire que cosa tremenda. Ah, pero Dios sí le puede decir cuando usted necesita que Dios le saque urgente de un problema o le sale una enfermedad o le saque urgente de una situación difícil. Entonces, si usted escucha a Dios pero no quiere escuchar a Dios cuando Dios le dice tú estás mal, tú estás haciendo las cosas mal, tú estás pensando mal, tú estás actuando mal. Recuerdo que una vez una consejería una persona me dice y todo lo que yo hago está mal. Yo le digo ¿sabes que sí? ¿Sabes que es necesario nacer de nuevo? Me decía que no te hagas problema. Jesús se lo dijo Nicodemo también. Solo que Nicodemo lo aceptó. Y cuando lo aceptó la gracia calzó y Nicodemo vio que este hombre verdaderamente decía la verdad. Yo tengo que nacer de nuevo. Ahora, si nosotros razonamos apoyándonos en nuestra propia prudencia quiero que lo sepas. va a haber una derrota no inmediata porque la derrota es en la raíz. Cuando vas a dar fruto no da. y todo ese tiempo no te diste cuenta no te diste cuenta que ha sido un tiempo perdido. Y hoy hoy a la hora que estamos viviendo delante de Dios el tiempo vale más que el oro y la plata. porque cuando Cristo venga la gente querrá tener un día más medio día más cuatro horas más retrasa la venida cuatro horas más y llévame a mí también llévame a mí también Señor Señor llévame a mí también una hora más dos horas más tres horas más serán importantísimas para ellos pero ahora hay cientos de horas que están siendo despreciadas menospreciadas pero ese día cuando la puerta se cierre ¿cuánto valora usted un minuto? Depende para qué ¿no? Un minuto ante la ante ¡ay! llegué un minuto tarde ahí pasó el ómnibus lo perdí ¡ay! ahora perdí por un minuto ¿no? hay cosas que son importantes hay tiempo que es importante y hay un tiempo para cada cosa hay un tiempo para cada cosa y el pueblo de Dios está perdiendo un tiempo de escudriñar de prepararse y él los va dejando pasar y que es lo que sucede ese tiempo es irrecuperable iglesia Israel perdió su tiempo y el Señor apareció Dios Dios trató con eso los azotó pero se recuperaron de vuelta y no entendieron que era Dios que los juzgaba porque se apoyaban en su propia prudencia cuando una persona se apoya en su propia prudencia es que está exento del temor de Dios no hay temor de Dios en el corazón todo le tiene una explicación Dios Dios está juzgando al mundo en esta época no es la niña no es el niño Dios va a traer todo tipo de calamidad a la tierra y todo le van a dar una explicación científica Dios va a arrebatar el rapto y se van a Dios va a arrebatar a la iglesia y se van a inventar que fueron los ovnis que se lo llevaron a la gente porque quieren darle una explicación lógica todos lo explican lógica para eso no hay Dios como Jesús vino y los prendió así los agarró y le dijo ¿con qué autoridad tú haces esto? le preguntaron Jesús dijo yo también les voy a contestar con una pregunta si ustedes me responden yo les respondo a ustedes díganme ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿qué le decimos? si le decimos que era de Dios nos va a decir porque no le creyeron y si le decimos que de los hombres no el pueblo nos apedrea porque sabían que Juan era un profeta y que le decimos que no sabemos no sabemos yo tampoco les digo yo tampoco les digo con qué autoridad el tiempo a ellos se les pasó porque quien estaba delante de ellos era la fuente de la vida y ellos no les importó no les importó porque si Jesús era de Dios porque no le creyeron pero ahora se dio en cuenta que era de Dios y dicen ¿por qué no le creímos? ¿por qué no le creímos? ¿por qué no le creímos? pero ya fue demasiado tarde porque hay un tiempo para creer hay un tiempo para creer y si ese tiempo que vos tenés para creer lo dejás pasar una vez que pase no va a haber más tiempo para creer ¿por qué? Él Él creer se da en el Espíritu el creer se da en el Espíritu no es la fe una fuerza humana es un don de Dios no es producto de la imaginación no es producto de tu mente no es producto de tu conducta no es producto de tu bondad no es producto de lo que tú haces es un regalo de Dios el creer Dios te concede el creer eso se llama fe la fe es un regalo de Dios para ti pero hay un tiempo llegará un tiempo en que ya aunque quieran creer Dios no les dará el creer ¿por qué? porque la gracia se habrá cerrado los castigaste pero no les dolió los consumiste y no quisieron recibir corrección hay gente que se están consumiendo en su odio hay hogares que se están consumiendo en su odio hay situaciones muy penosas que se están dando en ciertas familias en ciertos hogares pero ellos nunca buscan a Dios situaciones de gente borracha de gente divorciada de gente peleada de gente que tienen hijos o hijas homosexuales o lesbianas y tienen una angustia dentro de ellos y todo se tapa con disimulo pero esos corazones están que arden de ira de odio de vergüenza y no hay lugar para Dios que quiere solucionar los problemas no hay lugar para Dios que los ama y como el tiempo se está terminando el pueblo Dios está sintiendo el peso del pecado que nos asedia y está entrando en el síntoma del sueño la iglesia y por lo tanto Dios dice la puerta se cierra el que escuchó escuchó y el que no escuchó no escuchó pero ustedes que creyeron y que escucharon no sea que nos deslicemos si nosotros habiendo escuchado no tenemos tal temor de Dios que nos permitimos a nosotros nos permitimos a nosotros un doble ánimo una mentira porque Dios juzgará a su pueblo primero y el juicio comienza por la casa de Dios y para llevarnos pero por supuesto que tiene que revisarnos esta manifestación es una revisación de Dios para que seamos perfectos para ser llevados arriba ahora ahora para que seamos hallados perfectos Dios permite que se manifieste cosas que nosotros no podemos controlar pero Él sí las puede controlar por tanto venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo sabré descansar confesado vuestras ofensas para que seáis sanados porque de lo contrario se lastima aquí en la simiente donde nace la fe en nuestro espíritu me disculpan porque debí haberles explicado algo me disculpan todos ustedes yo tenía que haber puesto aquí una raya y poner aquí el mundo visible y el mundo invisible o sea el mundo espiritual lo que no se ve pero se manifiesta y cuando se daña con nuestra ironía hipocresía apoyando nuestra propia prudencia se daña la raíz el espíritu el lugar donde se concibe la fe donde se concibe la palabra donde también el enemigo viene a atacar el enemigo viene a atacar para destruirnos por eso el Espíritu Santo Dios está haciendo una revisación para que conscientemente nos arrepintamos usted tiene que analizar su cuerpo y toda la manifestación de su cuerpo lo que ve lo que siente lo que huele lo que habla la lengua la raíz de la lengua que está en el corazón analice lo que usted habla ay señor yo soy una persona muy barriga fría otra vez siempre cuento todo siempre hablo todo y me meto en problemas y ahora ya me dijeron vos anduviste diciendo tal cosa porque la única persona que se la dije fue a ti y tú ya anduviste contando que tremendo contigo sos una barriga fría entonces usted tiene un problema de chismología tiene un espíritu chismoso decirle que está a tu lado es un espíritu de nylon nylon transparente parece bolsita de supermercado muestra todo lo que va adentro están entendiendo cuando Dios hace una revisación y permite que se manifieste antes que se manifiesten las cosas Él nos las hace ver a ver el Espíritu Santo Dios te dice si tenés problemas con el adulterio Él te lo dice Él te dice si tenés problemas con el adulterio el Espíritu Santo Dios te lo dice tú estás teniendo problemas con el adulterio y tú crees que nadie lo sabe pero eres una persona que te gusta cuando una mujer te trata bien en el caso que sea varón te gusta te sientes bien pero cuando vas a tu casa con tu mujer tú no te sientes bien con tu mujer eso es un problema de adulterio codicias los galanteos los coqueteos te gusta los coqueteos de otra mujer contigo eso es el principio del adulterio Dios te lo hace ver que estás en un problema en un peligro ahora no confunda cuando hay amor cuando hay gozo porque es como una telita de cebolla el diablo es muy astuto y ataca tu mente tú estás sintiendo afecto por una persona y el diablo te dice wow que tremendo que tremendo que te reprendo espíritu y mundo tú vas acá ahí nomás usted se volvió a su posición y el diablo va afuera pero cuando ese pensamiento viene satanás enciende nuestra concupiscencia y empieza a dar vuelta como pensamiento en su cabeza esa mirada o ese abrazo o ese sonrisa o esa hola como estás o esa atención que una mujer le dio entonces el Espíritu Santo Dios te hace ver todo eso y tienes un no se que de que se yo que te inquieta dentro tuyo ese es el Espíritu de Dios hablándote si tú no le obedeces y continúas entonces Dios va a traer personas que te hablen porque Dios te ama y el Espíritu Santo Dios está en ti y la intención del Espíritu Santo es guiarte y salvarte entonces en ese momento cuando viene alguien que Dios usa y te dice vos tenés un problema con el adulterio que ahí aparece la persona lo razonó en el momento e inmediatamente sacó el cuerpo o de lo contrario produjo a veces es instantáneo y no lo percibimos que Dios nos hizo un chequeo ahora cuando ya otra persona viene y te lo dice o te lo habla la palabra ya el Espíritu Santo Dios te lo viene hablando hace rato por eso cuando sentís que te lo hablan del púlpito o alguien te lo dice te pones a la defensiva o de lo contrario le humilla así y dice sí ven vamos a orar ahorita mismo yo tengo un problema con eso y entonces ¿qué sucede? viene sanidad o de lo contrario y dice ¿qué estás diciendo? ah pero y ahora ¿qué la tenés? y la persona dentro de su corazón guarda cuida encierra nadie se dio cuenta nadie está inventando y guarda eso en su corazón o sea la segunda vez que Dios trató la tercera vez la concupiscencia Santiago 1.12 1.11 la concupiscencia la concupiscencia la concupiscencia de la concupiscencia Gracias por ver el video